antes de empezar con el contenido bélico le quiero decir que la diosa la diosa fue operada fue intervenida quirúrgicamente allá en europa parece que tuvo una bacteria una mecánica no sé qué está generando la diosa que se le puso así bueno cogió una bacteria europea parece que lo hay el tatuaje mija va a tener que oye querían borrarte el nombre de rey ese brujería va rey quiere borrar el nombre de rey ponte para esto diosa que todavía que el espíritu aquel maligno que tú sabes rondando ok refuerza refuerza los rehuertos metela adentro plumas plumas de oca mete no sé pique paloma metele hierbita de los campos de holanda europa metele perfumes de potencia tú te acerques áfrica dile que te lo manejo áfrica refuerza los rehuertos porque veo que hay otra vez liqueo con lo que es la protección espiritual porque yo lo que es esto que es lo que es esto una bacteria que es esto que es esto aceptan la cosa pero dice que la diosa fue independida quirúrgicamente y todo está osdara todo está bien pero diosa cuídate y tu cordón espiritual protégelo y métele caña porque aparecer por un momento se resucitan los malos seres y caemos en esto que estamos cayendo así que ponte para esto diosa que la cosa no está muy buena saludos para todo el mundo adelantemos con Tony Santana oye saludos 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 ahora echando con algo que se llama para atrás de Kenly y Mr. Ray Black Bunker el rey de movimiento según sus palabras Kenly la figura con Mr. Ray Black Bunker el hombre del podcast que está echando candela e incendiariamente quema cualquiera agua aceite y agua bueno sigue 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 esta canción que está en el canal de la Black Bunker con Kenly la figura señores talento clave y todas las tallas luego seguimos 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 con barra abierta de Javier Ferrer mi gente mira esto como suena y dime que bola son de 40 me piro bueno Javier Ferrer el hombre que lo hace todo bien quiere hacer buen video quiere tener su imagen pulida usa buena modelo por cierto Nietzsche gracias hermano no no candela el hombre simplemente está puesto y bueno viene con barra abierta barra abierta barra 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 abierta y ya por último me voy señores con la sombra Jordan Plutín en la casa el hombre de la MMA que va directo para UFC que se promociona con sus propias canciones con esta la sombra que mejora por día sigue trabajando y bueno aquí está su canal va subiendo ya pasándolo queriendo suscriptores búscalo Jordan Plutin que le esté echando donde es y donde va señores un abrazo un te quiero mañana intentaré empezar a las 12 y media porque ya una hora y media que yo aquí no da abasto así que mañana empezamos más temprano salud y respeto para todos los que estuvo aquí el de urina el enano papito denny ch rico día no el ricardito la brujita que la vi brujita estoy mirando y siendo lindos muchachos ponte para esto la brujita un beso un abrazo para ti también Yanely que seguro estuvo por aquí Antonio Tolón todo el mundo mi gente denny da me tengo que ir me fui me fui de matillo que me voy mi gente denny da meśle mi gente ni blanco ruge ni negra y pues me voy a escuchar yo no te hablo de ninguna bitchy mitina y fula de no quay y fula de no quay y fula de no mister i blanco ruge ni negrano me han sido un te ¡Suscríbete al canal!